Niños, malos, perros y amor, colistas de Eurovisión, amantes, luchadores y poetas, todos aprendimos la lección. Nadie te pondrá una flor, nadie escribirá tu esquela, pero en cuenta nadie besa al perdedor. ¡Uh! Herramientas oxidadas, remedios contra el dolor. Buscadores de tesoros, brevedores de dinero en cartón. O a mujeres caídos y sirenas, capitanes de barcos al amor. Ni en el amor, ni tampoco en la guerra. Daos cuenta, nadie besa al perdedor. ¡Claro que te vayas! Fui 하oret de�, césar, j15H ¡Suspectos en encontrarse la vena! ¡Suspectos en encontrarse la vena! ¡Suspectos en encontrarse la vena! Recuerda esta canción cuando falle tus apuestas Date cuenta, nadie besa al perdedor 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 Gracias Gracias.